Manuel Antonio Noriega, el que fuera el hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989, regresa después de casi 22 años de haber sido capturado por las fuerzas militares estadounidenses quienes invadieron el país con ese objetivo. Su largo peregrinar por cárceles y juzgados, que comenzó el 3 de enero de 1990, cuando se entregó al ejército de Estados Unidos, sigue otra etapa en suelo canalero, quizás la más difícil, donde le esperan penas que suman más de 60 años de cárcel por delitos que van desde homicidio hasta daño al medio ambiente. Su inminente retorno a Panamá ha generado gran expectativa entre la población, desde el oficial anuncio de su extradición. Si la ley estipula que él debe recibir casa por cárcel por su edad, debe ser en su casa. Tiene que pagar como cualquier persona, tiene que estar en la cárcel. Creo que como todo ciudadano debe aplicarse la ley y lo que indique la Constitución debe hacerse. Pero, ¿quién es o fue Manuel Antonio Noriega? Hablar de Manuel Antonio Noriega despierta pasiones entre los panameños que recuerdan la dictadura que vivió Panamá. El ex hombre fuerte nace un 11 de febrero de 1934 en Ciudad de Panamá, en el seno de una familia humilde. Cursó estudios de bachiller en el Instituto Nacional. Recibe formación militar en la Escuela Militar de Chorrillos, Perú, graduándose en Arma de Ingeniería. Ingresa a la Guardia Nacional con el cargo de Teniente Coronel. Luego fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia OJEDOS. En la década del 60 fue reclutado por los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos para el que trabajó por más de dos décadas. Adquirió notoriedad cuando en diciembre de 1969 permitió que el general Omar Torrijos aterrizara en Chiriquí y pusiera fin al intento de golpe de Estado. En retribución, Torrijos lo nombró jefe de la Inteligencia Panameña. En agosto de 1983 asumió la comandancia de la Guardia Nacional inaugurando uno de los periodos más sombríos de la historia panameña. Noriega organizó el fraude electoral de 1984 y la anulación de las elecciones de 1989. Desangró las arcas del Estado, reprimió a la población civil y se le acredita de asesinatos de opositores incluyendo Moisés Giroldi, un comandante militar que encabezó una rebelión de dos meses antes de la invasión estadounidense y Hugo Espadafora, cuyo cadáver decapitado fue descubierto en la frontera con Costa Rica en 1985, quien venían realizando una serie de denuncias contra él. El pasado 2 de diciembre el gobierno panameño recibió de Francia la notificación formal del decreto para la entrega en extradición. Para el 4 de diciembre de 2011 una comisión conformada por funcionarios de la Cancillería de la República, la Policía Nacional y personal médico arribaron a la ciudad de París, Francia para organizar y coordinar todo lo referente al traslado. El lunes 5 de diciembre de 2011 la comisión se reunió en la Embajada de Panamá en París donde se coordinó la primera visita a la prisión La Santé y al día siguiente la comitiva panameña lo visitó e intercambió información con las autoridades del penal. Ahora Panamá se encuentra con Noriega, un ex dictador con 77 años aquejado de problemas de salud tras sufrir hace 5 años un accidente cerebral vascular. La imagen que ahora muestra Noriega es muy diferente a la del jefe militar de los años 80. Igual cambió la imagen del Panamá que dejó atrás, ahora más moderna y desarrollada, con una nueva generación de jóvenes que no sufrieron la dictadura y apenas saben de ella y de gente que sí padeció la represión. Para panamaamerica.com.pa, Melibet González Calvo.